Me voy a tener que... A mover la cintura? No, pues... ¿Cómo empieza uno? ¿Por qué lado? Bueno, es muy fácil. Uno, dos, tres... Bueno, 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 bueno... Uno, dos, tres, pero a todos saben. Bueno, yo lo estoy siguiendo ahí, ¿no? ¿Y si quieres empiezo? Y si, calgamos un poquito, Lesslie. Acá pega, ¿eh? Como un cuento de princesa. No cabe te jamás. No para sí. No para sí. Esperen tú. Hasn't been too long. I've been rich, but I think we got this situation. Yeah. Eso, fuerte aplauso para la gente. Bueno, you're the real thing, ¿eh? The real thing. The real scene.